...de verdad ejemplar en este tipo de casos, porque estamos hablando de una sentencia que no solamente detecta irregularidades en un proceso penal, pero también a nivel político por las responsabilidades que hay en el proceso, pero también haciendo recomendaciones en materia de derechos humanos. Y creo que hacia allá debe caminar el Poder Judicial. Personalmente lo creo y creo que finalmente las modificaciones legislativas que se han hecho en la materia van para allá. Porque el Poder Judicial no solamente tiene que ser alguien que dirima culpabilidad o no, sino también tiene que ordenar debidos procesos. Y entonces esta última sentencia, vamos, que impacta tras un amparo de dos personas que fueron declaradas culpables, se ampararon, hicieron el procedimiento, dos personas que tenían circunstancias muy distintas, pero que en ambos casos fueron sometidos a tortura. Entonces todo este tipo de circunstancias hacen realmente muy pertinente el estar bien enterados de lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa. Entonces yo creo que aquí en León no debemos ser ajenos. Universidad Ibero León, lunes 18 de junio, 11 de la mañana. Ahí está, en el agua magna. Hay que ir definitivamente, son deudas y obligaciones que tiene la ciudadanía, la participación humana y por supuesto el hacer del diario vivir y de ejercer el, ejercer y hacer ejercer el Estado de Derecho. Las visualizaciones y todos los observatorios internacionales que han estado muy puntuales en todo el tema de Ayotzinapa, me da la impresión que han hecho avanzar a la sociedad mexicana. La sangre tiene un costo dicho por las Naciones Unidas y se le ha restado el valor dentro del Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto los ministerios públicos. Hoy México está obligado a hacer sentir que somos justos y por supuesto que tenemos una mirada de los derechos humanos no solamente sentida sino profesionalizada. Y aquí es donde caben todas estas comisiones de ética, Javier, porque después de aquí México cambió, después de Ayotzinapa México es otro. Sí, 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 definitivamente algo se rompió y lo que quedó expuesto finalmente fue la serie de evasiones, negligencias, abusos por parte del Estado mexicano en los tres niveles de gobierno. Y creo que finalmente la sentencia del Poder Judicial así lo dejó expuesto después de esta comisión de expertos, el grupo de expertos internacionales que finalmente el gobierno mexicano dejó de invitar. Recordarás que ellos entregaron un informe y a partir del informe ya se acabó su participación, muchas gracias, pero realmente quedaron muchos cabos sueltos. Entonces el momento es de informarnos para enfrentar lo que viene a partir de esta sentencia del Poder Judicial. Bueno, doctor, pues hoy nos visita con un tema. Fíjate que no está lejos de lo que hablamos porque 5 de junio hoy, Día Mundial del Cuidado del Medio Ambiente, es harto importar. Sí, sí, sí. Digo, el sentido amplio del medio ambiente. Así es. En el medio ambiente nosotros dejamos de pensar que nos incrustamos como seres humanos en un mundo de una realidad que no es virtual, tiene montañas, tiene ríos, tiene lagos, tiene viento y eso es respirable. La humanidad nace por química, no nace por organicidad biológica. Aquí es donde nosotros lo que estamos haciendo contra Natura es un movimiento de quiebro hacia el oxígeno, hacia el hidrógeno y hacia todas las circunstancias que nos dieron origen y vida. Por eso es tan importante que ya estas nuevas sociedades en 1972, por ejemplo, la declaración de Estocolmo, te hace ver en los gobiernos la necesidad de la participación obligatoria para que en sus agendas tengan lo que se llama educación ambiental. No solamente ser conservadores, sino ser participativos para crear medios ambientes y no destruirlos, Javier. De acuerdo. Una educación ambiental que se insertó por ahí también en la educación básica, en las aulas. Pero parece que México no cuaja, ¿no? México no cuaja porque necesitamos una sociedad muchísimo más educada, pero más consciente. La conciencia social que debe de ser una de las herramientas humanas que es lo que te va a dar la mano entre nosotros mismos para la solidaridad entre todos o incluso la sororidad entre las mujeres. Pero esta unión que te hace para las actitudes, aptitudes y capacidades de cuidar el medio ambiente. Desafortunadamente hoy ni siquiera se aprovechan las circunstancias que te da el universo como el viento para la energía eólica. Está de lado la inversión en las temperaturas que puedes elevar a través del sol, por ejemplo. Y que son los organismos internacionales o los grandes acaudalados industriales, incluso en Arabia, en Medio Oriente, donde son productores de petróleo. Pero que ya están buscando la alternativa en estas energías limpias para una economía naranja ambiental. Aquí pues las metas de la educación es desarrollar no solamente la economía, esta bioeconomía o este ambientalismo social político, esta ideología de preservar y de respetar el medio ambiente así tal cual. Como el ser humano debe de no pisar las hojas, respetar las flores y no te lo digo de manera poética, pero te imaginas todas las flores que debes de cortar para llevárselos a una dama. ¿Qué más que llevar a la dama a ver las flores en su estado natural y las dos se rindan culto en su mirada? Ay, caray. Es un cambio completamente diverso hacia la ética. Pero cambia todo la percepción. Te cambia la percepción. La interacción que tienes de algo que puede ser considerado de ornato, algo que debe ser considerado como parte de tu medio, parte de tu convivencia. En el momento en que dejas por ética de ver la estética del planeta y la vuelves uso y costumbre del respeto, encontrarás una fusión mano a mano de no dañar y de no hacerte dañar. De no olvidar que las consideraciones integrales de los problemas ambientales son tu tumba. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de León, las mediciones del medio ambiente, el esmoj, el caminar, se te va haciendo más crudo. Porque no tenemos mediciones, no tenemos un sistema de impacto, no tenemos reforestación. Aún todavía tenemos el agua libre al medio ambiente. Los drenajes en algunos lugares no existen. Eso es medio ambiente. El medio ambiente también son niños llenos de parásitos abdominales en las zonas marginales. El medio ambiente también es que no tengan agua potable y se tengan que bañar una vez a la semana. ¿El agua con minerales como lo consumen en el norte del estado? Por supuesto. ¿De su suelo? O sea, tienes depósitos, por ejemplo, de químicos a ras del suelo que están contaminando cantidades impresionantes de personas. El río Lerma no lo respetas. O sea, seguimos quemando combustibles que pueden incluso ser económicamente sostenibles y sustentables en los mecheros de Salamanca. O sea, vaya arsénico para los depósitos de agua. Vas caminando, vas por la carretera y es parte de tu medio ambiente los mecheros que dices. Y el tema es que nos hemos acostumbrado durante años. O pasas varias veces. Ay, qué huele a verseo. Así es. Es que es la refinería. Es la refinería. Y es parte ya del medio. Sí, sí, sí. Es parte del medio ambiente. O sea, ya estamos tan acostumbrados que vas en la lateral y hueles a Salamanca, por ejemplo. Digo que ya en León no estamos tan lejos. No estamos más. Ya huele a León. Te subes un poquito dentro de algún cerrito, cerro de Jerez. Oye, pero ni tan lejos. El distribuidor vial de la entrada, el distribuidor Juan Pablo II, que está aquí en la entrada. Claro, claro. Vas en la parte alta y ves la bruma completamente. Y algo muy extraño. Hace dos días, bueno, ya extraño en estos momentos que desafortunadamente se vuelve cada vez más común. En estos momentos en los que hay calor, vamos, que no existe este llamado efecto invernadero, ya es visible todavía la mala calidad del aire. O sea, se está marcando malos. Tienes 30, por el cambio climático, tienes 38 con sensaciones de 40, 41, 42 grados centígrados de calor. Y, por ejemplo, no tienes sombrearios, donde niños, ancianos y personas sin discapacidad deben de cubrirse del medio ambiente. Sí, sí, sí. Que eso también es para protección humana. Nosotros aún no hay un sistema de vialidad que esté sostenido y sustentado por factores motores eléctricos en la ciudad, por ejemplo. No tenemos una economía ambiental, por ejemplo, de banquetas generosas para las personas discapacitadas. Eso también es un medio ambiente. La correlación que hay con otros seres humanos. Claro. ¿Por qué? Porque la discapacidad o te la da la silla de ruedas o te la da la muleta o te la da el bastón. Y no lo hemos logrado. Recuérdate, entonces, que, por ejemplo, una cosa muy común en la cocina, tiras el aceite a la tarja y un litro de aceite vertido al agua te lleva una contaminación de mil litros de aguas vitales. Son cosas que nosotros necesitamos reconsiderar la separación de las basuras y el depósito de los aceites en papel o en carbón o en cartón para llevarlas hacia la basura que ya ha sido previamente seleccionada. Son detalles pequeños que hay que enseñarles a los niños, Javier. Usar bicicletas, reciclar los plásticos, por ejemplo, las bebidas de manera, las bebidas que se venden alcohólicas en botes de plástico son prácticamente veneno para la salud. Eso no debería ni siquiera de existir. Precalentar las cosas, los focos que no tienen alto consumo. Y, en fin, lo que te quiero decir es que necesitamos crear una nueva generación de jóvenes y de niños con conceptos que prestan a la solución de los problemas de la energía. Porque ahorita la energía es un privilegio. El tener corriente eléctrica en tu casa con la carestía que se tiene, aparentemente, entonces, se vuelve de una elite donde las zonas marginadas no tienen para consumo de gas, aún siguen con carbón y todo esto me parece que está por fuera de la cultura mexicana, milenaria, sí, pero respetuosa hasta el máximo de sus montañas, de sus pirámides, de su cultura, de sus hijos y del medio ambiente. Doctor, otra reflexión que nos deja y que nos aporta aquí en la revista de La Una, yo le quiero agradecer. Estamos aquí, estamos al servicio de verdad de las personas en casa, estamos al servicio de una nueva sociedad. Ojalá y pudiéramos tener una sociedad más educada, que mereciera menos gobierno, que tuviera más organización, más conciencia y éticamente fuéramos mejores personas. Yo con la conciencia ya... Con eso estamos de lado, señora. Un paso adelante. Estamos de acuerdo. Gracias, doctor. Doctor Gabriel Pérez Corona en Biosalud. Muchas gracias. Señor. Vamos al mensaje, regresamos ya con la última parte del programa, deportes y un último corte informativo.